hola buenos días digo mentira os estoy engañando buenas tardes a todos buenas tardes a todas un saludo desde el estudio número uno del jardín del bonsai de antonio ruiz he dicho buenos días y acostumbrado a decir buenos días siempre a hacerlo por la mañana hoy ya son las dos las dos menos tres minutos bueno bueno estaba trabajando también a este un poco y haciendo otras cosas que tenía que hacer por ahí hoy está un poquito más fresquito esto porque ha llovido esta noche bueno ha llovido y un buen se ha regado todo hoy no he tenido que regar y bueno me he puesto a terminarlo ya porque digo ya son muchos vídeos porque no sé si ha sido hasta las seis me parece que seis partes y hasta la séptima creo de del ficus australis bueno y ahora pues digo como dije ya dije digo ya mostraré el resultado final d el resultado final de del ficus australis bueno trajimos un arbusto ramas para nada tiras al suelo por todos sitios y bueno como he dicho el cambio de estrategia hemos cambiado del sistema del árbol y vamos a hacer un solo árbol y bueno ahí está todo alambrado el hombre alambrado todas las ramas y las ramitas como dijimos ya al principio que íbamos a funcionar todas las ramas que estaban tiradas al suelo que eran muy largas todas aproximar las a la roca y al mismo tiempo intentar de unir la pegada al tronco para que se fusionen para funcionar las todas una vez que se haya funcionado todas pues será solo un solo tronco y bueno todas las ramas que formaban antes el ápice aquí arriba del australis con cuatro ramas abiertas para arriba ahora están siguiendo de ramas laterales todas y como dije el ápice lo vemos eso nuevo como es un nuevo ápice con la rotación de los brotes nueve nueve de las de las mismas ramas están gruesas que han subido que hemos enrollado toda la rotación lateral de la ramita la hemos unido todas y aquí la hemos subido a terriba y hemos dejado el ápice lo hemos cambiado por de este que estará más aquí que era lápice la más alta de todas antes la hemos puesto lateral y ahora es un nuevo ápice con las ramitas jóvenes en todas las razones vacías ahora están muy tiernas muy tiernas muy tiernas esto se va a funcionar muy muy rápido porque son como yo digo ramitas muy jóvenes entonces funcionan muy bien así que funciona todo incluso ramas viejas bien unidas bien ajustadas se funcionan lo igual que otras especies que yo lo decía muchas veces que es casi que el ciclo es el único que casi casi tiene esta cualidad pero bueno no no es exactamente el fico tiene la cualidad de poder de de funcionarse ramas viejas que uniendo la se funce se fusionan en otras especies no ocurre esto en la mayoría en el 90% de las especies no ocurre la función cuando las ramas ya son viejas ramas son leñosas no se fusionan un día me dijeron los sigan todos los siguen la higuera si se fusiona pues yo dije la higuera no se funciona tampoco no se funciona haciendo un ciclo la higuera cuando son ramas las viejas leñosas viejas no se funcionan tampoco se pegan parece que están funcionadas pero no está funcionada se intenta de separarlas se separan y cuando una rama está funcionada no se separa pero que se rompe o se caja o se o se caja bajamos porque se fusionan las cortezas y pero la higuera también se funciona claro medio es que yo tengo una y se está funcionada porque las ramas eran jovencitas los tallos los cortes seguramente claro seguramente es que si no nos hubieran funcionado se funciona la higuera cuando cuando los brotes son brotes tiernos los brotes tiernos jóvenes si los une también también se funciona igual que también el olivo el olivo imposible funcionar dos ramas ya viejas cuando ya son viejas leñosas imposible no se pueden funcionar pero sí que se funciona cuando son ramitas jóvenes esos brotes jóvenes que salen eso supone que se le llaman si eso los los enrollamos los ríos todos los atamos apretados se funcionan también cuando con las ramas ya viejas leñosas el 90% de las especies no se funciona pero sin embargo si lo hacemos con brotación nueva aerobácea cuando son muy jóvenes lo hacemos es todo lo contrario casi el 90% de las especies se fusionan pero cuando lo hacemos con brotación muy joven muy joven se llega a funcionar casi todas también bueno parece que pero el fisco tiene la cualidad de que se fusiona cualquier rama como vieja que sea si la une se llegan a funcionar entonces por eso que la he montado todas allá abajo la hemos enrollado pues yo que se esperemos que se funcione pero dije que le iba a colocar un poco esto aquí lo previamente vaciar algo aquí abajo pegado a la roca todo lo que la roca le voy a meter un puñado de mujo ahí y le voy a poner una bolsita durante un tiempo en con mucho para que me haga una creación de raíces aquí para que al mismo tiempo que se funcionan todas hay una creación de raíces crea raíces crea raíces que crea raíces aquí para también tirarlas hacia abajo todas las raíces por abajo y meterla hasta abajo y que lleguen hasta abajo luego cuando saquemos pues tendremos un nevario y tendremos un pie de árbol pues todo enraizado con raíces que abarcan toda la piedra y fusionados a todas estas ramas que van dando la vuelta por la roca esto va a llevar un poquito de tiempo pero bueno ahora le pondremos un poco de musgo me lo podría haber traído aquí ahora y habérselo puesto pero no ha sido el caso me he puesto a hacer el vídeo y no lo ha traído ahora luego iré a buscarlo y le pondré musgo aquí abajo y lo ataré con una bolsita y un poco hasta que me enraice todas estas ramas de aquí abajo que están dando la vuelta a la roca para eso para crear un buen un buen pie de árbol aquí abajo y un buen nevario con muchas raíces para abajo así que bueno que hasta aquí bueno hasta aquí el final resultado final luego cuando hagamos trasplante pues lo posicionaremos porque ahora todo es pita porque va hacia acá como diré pero no lo voy a tocar ahora mismo podríamos levantarlo hoy pero no para qué vamos a dejarlo ahí que siga tirando fuerte ahora no he despuntado nada tampoco ni he quitado de yema picar ni nada porque porque lo he desfoliado todo y lo que quiero ahora es que peguen un tirón fuerte y como hemos desfoliado atrás va a brotar igual pero esto le va a dar mucha más fuerza a largo y a las ramas dejando ahora mismo todas las yemas apicales porque no hay ninguna rama muy larga porque la hemos metido hacia adentro haciéndole curvatura así y tal la hemos metido todas un poquito para adentro entonces ahora ya este el contorno que quiero mantener entonces no le voy a quitar yemas apicales ninguna siquiera la voy a dejar que siga tirando muy fuerte para que podría quitar por debajo y para que tenga más fuerza lápices pero bueno no voy a hacerlo porque las ramas de abajo está y las primeras están más gruesas son todas del árbol central de la planta madre y los otros son tallos independientes y vienen desde abajo que salen de abajo entonces esos son más independientes entonces van a tienen su propia autonomía ya entonces aunque corte yo aquí en la rama está vieja como pertenece a largo la otra no pertenecen a largo pues va a seguir tirando igual por tanto no le va a restar nada por tanto es que no le voy a quitar rotación y ahora mismo no voy a descontar nada siquiera simplemente eso es un desfoliado parcial aquí bien está una vista o dos que me parece que sobran no quiero que tenga tantas hojas por aquí aquí veréis unas hojas por aquí dentro que son ramitas pequeñitas que dejaba ir a esperar a alguien ahora ya luego ya como ya dicho antes pues habrá ramas que incluso habrá que quitar voy a despejar un poquito más y un poquito de giro así para que no esté tan para que no tenga tanta hoja simplemente dejado de dos a tres hojas finales nada más bueno este es el resultado final no sé si está esta había que subirlo un pelín o bajar las otras por bajar esto de aquí me lo parece a mí quizás y estar será la primera rama bueno pero hace un conjunto muy bonito porque está haciendo la la función de primera rama cuando es un plantón independiente aunque esté metido todo junto de trabajo abajo de en el sustrato el cepillón en el mismo todo está todo unido al cepillón pero sale por aquí debajo por el sustrato pero hace la función de primera rama y solamente será luego una copa bueno tiene un montón mucha ramón esa ramificación habrá que quitar ramas luego cuando tengamos todo vaya formada y todas brotadas que hayan brotado ya todo un poco mejor y haya mucho más rotación algunas ramitas de esa que he dejado ahora para que siga tirando de cómo te diga fabias pues las tendremos que quitar como ya dije el otro día de momento ahora pues la dejamos ahí cuando en la próxima actualización que hagamos pues ya incluso quitaremos algunas ramitas que sobre pero de momento se van a quedar ahí bueno pues este es el resultado final así es como ha quedado espero que os haya gustado que os guste el trabajo porque ha llevado hace siete vídeos siete vídeos seis y este siete más el tiempo que yo he estado aquí alambrando ahora toda un rato un par de horas bueno este resultado mira como gira gira estupendamente bueno y que dejaba como al final como dije todas las jóvenes la he pegado todas juntas para que se pudieran aquí y al final abriendo ramas más ramitas aquí para que vaya formando el ápice y aquí al final hemos terminado con una sola que lo dejamos también como esta como tira fabia también sin despuntarla ni nada para que tire fuerte y luego ya lo cortaremos por aquí lo despuntaremos cuando haya pegado la rotación y es bueno en próximos trabajos de momento ahora dejarlo otra vez que se lo vamos a meter ahora en su sitio aquello va se va a quedar muy despejado porque estaba entre éste y ése estaba en todos y que estaba todo lo que no podía meter por él ninguna parte de gustaba unterrado porque habían crecido como bestias ahí bueno pues este es el resultado espero que os haya gustado si os ha gustado decir que os ha gustado y si no os ha gustado pues también en un interior que dice alguien que no me gusta joder bueno y que os suscribáis y que lo necesito porque últimamente está esto muy desfrojo la verdad es que ha habido ahora un parón ahí un poquito porque no sé yo digo que ha sido referente a los cuatro comentarios mal hecho que hice y vean bueno mal hecho no eran todos verdad pero pero por lo visto no se puede que hay gente que le sabe mal y sienta mal pero bueno que aquí estamos otra vez que vamos a hablar de lo que tenemos que hablar del voz de voz aires y todo lo que sea referente a los años lo hablaremos y aquello que no sea referente a los años lo dejaremos para otro para otra ocasión o para otro foro para otra gente que quieran así que no quiero que nadie se sienta ofendido así que hasta aquí el resultado final del fico australis como está largo precioso como ha quedado precioso tanto da si pone la primera baja arriba a la izquierda o a la derecha aquí será esta será más o menos me parece que este va a ser este va a ser a la izquierda mirándolo de frente a la izquierda de la primera rama más o menos bueno yo creo que va a ser el frente porque aquí hay una rama trasera claro entonces el frente va a ser aquel bueno de momento ahí está el resultado final 5 australis precioso como ha quedado precioso bueno y ahora es un vídeo también muy esperado por algunos que me han preguntado muchas veces han preguntado en algunos comentarios como está el proyecto ficus voy a ver cómo está esto de tiempo porque no quiero hacerlo tampoco muy largo porque ya es una hora un poquito tarde y y bueno tampoco quiero hacerlo muy largo tampoco porque sólo se trata de eso de hacer pues que vea ahí el resultado final y presentar el proyecto ficus que me han preguntado muchos muchas veces ya hace hace tiempo ya ahora no preguntó últimamente pero han preguntado antes bueno el proyecto ficus ficus retuzas de estacas procedentes de estacas de muchas estacas todas clavadas y unidas todas en un amasijo esto este bueno pues bueno he ido cortando algunas de todas las estacas que tenía que eran mucho más largas con formaníodos con formaníodos brotando he ido cortándolas bajándolas abajo dejando crecer las ramas de las rotaciones que han pegado de los brotes entonces para que vaya cogiendo más musa más conifida y no tengo un tronco tan largo claro la destaca llegamos por aquí era muy larga pero yo digo hasta que no brote no voy a cortar cuando empezaron a brotar empezaba ahora iba dejando ramas bajaron un poquito más alta más en fin hasta aquí están todas han crecido también una barbaridad esto ha pegado un ahora hay algunos hasta que estarán secas todas no han brotado lógicamente no brotan siempre todas pero bueno pues va a ser el primer trabajo que le vamos a hacer este el ficus ficus retuzas de estacas este ya lo hicimos en ver hace ya lo menos dos años hace ya dos años que hicimos esto creo que hace dos años y medio por lo menos que hicimos el ficus este que traje un montón de ramas tiene un montón de vídeos ya por ahí detrás ya yo creo que lo actualicé una vez y todo luego ya no lo recuerdo bien pero bueno lo hicimos destacar desde el principio desde el inicio desde las ramas eh tiradas aquí en el suelo destroceando las ramas como traje las ramas de un ficus eh que podaron ahí los jardineros en el parque vinieron a podar los jardineros y cogíme traje un puñado de ramas un montón de ramas que hice estacas cortarlas a trozos trocearlas las estacas y clavarlas todas juntas y atarlas todas juntas eh bueno y aquí está muchos querían verlo yo creo que está es un vídeo bastante esperado porque para muchos que que dirán cómo está el ficus el ficus de Antonio el ficus el proyecto ficus de aquella de las estacas habrá prosperado no habrá prosperado se habrá secado para mucho clara incluso a lo mejor de eso seguro que están secados no no pensáis eso no pensáis que está secado no ha secado ahí está está aquí lo vamos a empezar a hacer mañana este señor va a hacer otro que va a llevar también varios vídeos porque tiene trabajo eh es el primer trabajo que vamos a hacerle y bueno también falta funcionarse las estacas bueno quizás también le vuelva ahora a ponerle un poquito de mujo todo pegado a todo y ahí liarle un un plástico eh también a todos los troncos para que mantenga un poco más la humedad dentro dentro y empiece también a a sacar raíces también eh eso es bueno porque se va a alimentar va a empezar a alimentarse mucho mejor se va a hacer mucho más fuerte y le va a ayudar mucho a funcionarse todas las todas las estacas que es la lo que es la función que tiene que hacer ahora es funcionarse todo eh pero ya podemos empezar a trabajar eh porque tenemos ramas ya muy largas eh ramas ya muy largas muy largas larguísimas por aquí y hay que empezar ya a ir formando a ir formando las copas eh bueno y diseñándolo ya eh darle un diseño yo quiero que sea un un ciclo eh vertical eh vertical transformar pero con sus copas individuales a ver lo que hacemos bueno mañana toca empezar con el ficus eh retusa ficus retusa procedente procedente de estacas el que se llama el proyectos proyectos ficus de estacas si buscáis veis atrás vídeos viejos por ahí detrás vais a verlo desde el principio eh desde cortar la rama incluso desde eh prepararla preparar la rama para plantarla y todo desde el inicio desde que traje las ramas aquí gran ramas montón de ramas grandes aquí hasta hoy hoy va a ser la actualización más que le vamos a hacer yo me parece que le hicimos una actualización una actualización o dos ya una vez no lo recuerdo pero que estaba ya un poco ya brotado estaba pero ahora está la roya fuerte ahora se está haciendo fuerte entonces ahora vamos a hacerle ya el primer trabajo así que bueno os espero mañana a todos aquí eh a ver que no me falléis ninguno eh que alguno está fallando últimamente a ver no hacerme esto yo aquí me rompo la cabeza y todos por vosotros haced lo que queráis lo que queráis yo voy a hacer igual yo voy a compartir igual voy a trabajar porque tengo que trabajar igual cada día entonces voy a seguir cada día compartiendo haced la que queráis bromas pero Bueno, bromas, pero al mismo tiempo Quiero que lo sepáis Que estéis todos ahí, que no os vayáis Que no os vayáis ninguno Que mañana, este va a hacer un buen trabajo Este va a hacer un buen trabajo Aquí va a quedar un árbol precioso ¿Cómo va a quedar? Precioso Entonces, hay que verlo Si va a quedar precioso, hay que verlo Así que, lo dejamos aquí por hoy ya Un abrazo muy fuerte para todos Es una broma, sé que estáis todos ahí Que estáis ahí, a la expectativa Así que, muchas gracias Agradecido a todos Y mañana será otro día Así que mañana empezaremos Con el Fico Retuza Proyecto Fico Retuza De Estacas Dando una vueltocita Y nos vamos Bueno, hasta aquí Muchas gracias, espero que os haya gustado Mañana os va a gustar más Porque mañana lo vamos a hacer mejor Si podemos Que no creo que podamos Pero vamos a intentarlo De que mañana Sea mejor Así que, muchas gracias Un saludo Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!